Hola, soy Juan de Huéleme Mucho. Hoy vamos a hablar de una fragancia espectacular que se llama Oud Picante de Arigledore. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de una fragancia de oud intensa, densa, compleja y es maravillosa. Y se llama Oud Picante. Oud Picante es una fragancia de la segunda colección de Arigledore. Es una fragancia que verdaderamente es una bomba, pero una bomba bomba. Es una fragancia en la que todo es intenso y oscuro y al mismo tiempo te toca el corazón y te toca el alma. Entonces, ¿en qué se caracteriza esta fragancia? Esta fragancia se caracteriza por tener un oud primario brutal, que es un oud de Borneo, que es un oud que es como más denso, más oscuro, más... como más cafetoso, diría yo. O sea, es más denso. Es como ese café que lo acabas de hacer y sale muy, muy, muy denso. O sea, las cuatro primeras gotas de un café es como si fuera un expreso con esteroides, ¿no? Pues ese nivel de oud es esa intensidad, oscuridad maravillosa. Después tiene una segunda parte que tiene un poco de... que es llamativo porque el contraste es muy llamativo. Tiene un poco de zanahoria, tiene café también y tiene un poco, pues, un poco ahumado. Entonces esta mezcla, y tiene para compensar un poco de lauda, ¿no? Tiene un poquito de incienso, tiene un poquito de flores blancas, pero todo para conseguir equilibrar la mezcla, ¿no? Tiene un millón de cosas más, pero... o sea, lo que yo huelo es una fragancia que es brutalmente oscura que utiliza otra serie de elementos para equilibrar la mezcla. También tiene almizcle... bueno, esto es una pasada, entonces... Pero, ¿qué le pasa a esta fragancia? Que es durísima. Es una fragancia súper compleja, es una fragancia muy dura, es una fragancia que tiene muchísima personalidad, es una fragancia que es un nivel completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, y te puede abrumar. O sea, no es una fragancia que cuando te la pongas abrumes a una habitación, porque es... o sea, sí podrías abrumar a una habitación, te tienes que echar poquito, pero lo que importa es que no te abrumes tú, y en este caso, esta es con muy poquito te puedes abrumar tú, porque es un olor muy, muy intenso, denso y oscuro. Ahora, para mí es una de las mejores fragancias que he olido en muchísimo tiempo, y tiene un componente de tocar el alma que es increíble. Esto es de las que te hace tener momentos de auténtica introspección. Esta es de... voy a pensar, voy a ver cómo me siento. Esto es me siento y te sientes una persona con mucha personalidad, es una persona que le permite, que se permite el tiempo de pensar y de dirigir su vida. Esta es una auténtica maravilla. No sabría si es de día o de noche, esta me la pondría sin problema. El problema, el único problema es que esta es una edición limitada, y la edición pues ya se ha acabado, o sea, no hay más de esta. O sea, que el rellenar esto, pues es una complicación. Pero, dicho eso, es una auténtica pasada y me encanta. Está súper, súper, súper recomendable. Si tenéis la oportunidad, me encantaría que me dierais vuestra opinión. Y es una fragancia increíble. No es fácil, no es para todo el mundo. Yo esta la veo más masculina que femenina, y mucho más de hombre que de niño. Pero, dicho esto, os invito a todos a probarla, porque es una auténtica maravilla, maravilla. Y no es una fragancia fácil, no es una fragancia en la que te vayas a tener cumplidos. Pero, de salida, me ha pasado una cosa muy curiosa, es que durante las cuatro primeras horas nadie te dice nada. Pero durante las siguientes cuatro, sí que la gente se te dice, oye, hueles muy bien. O sea, que cuando en el secado, y ya cuando ya se ha acabado mucha de la potencia, el olor sigue siendo increíble, y la gente se sigue acercando. O sea, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues esta es mi revisión del día de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Hueleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!